Hacen ver el mundo que todo aquí está mal, del pánico, del terror, de ese que se sacean, utilizan y manejan armas sigilosamente, fascismo brutal, de una derecha vende patria, con bise de lo que pasa en esta tierra libertaria, España usuríbe, megaconspiradores, financiando a gremios, grupos disfrazados de estudiantes, ovejas, camaleones que traen bombes, maletines, sulfines, ya lo sabemos por eso hay un desmonte, estamos despiertos, no cometan escupideces, hoy, mañana y siempre, si, tendremos patria, pase lo que pase, y en cualquier circunstancia, aquí no pasa nada, te están manipulando, vamos en revolución, firme y caminando, pasando los obstáculos de estos terroristas, no se meta con el pueblo, porque el pueblo ya sea lista.